Para mejorar nuestro rendimiento como corredores tenemos que esforzarnos en los entrenamientos y en las carreras. En los entrenamientos existe un elemento psicológico muy importante presente en la mayoría de entrenamientos que realiza un corredor y que quiere mejorar. Nos referimos a lo que normalmente se denomina sufrimiento. El sufrimiento deportivo se produce cuando el corredor durante una competición o entrenamiento empieza a percibir por la información que va recibiendo que lograr el objetivo deportivo que se ha establecido es muy difícil, es imposible. En ese momento empieza a pasarlo mal, hay sufrimiento. Pero estamos ante un concepto subjetivo en el que la clave está en cómo percibimos la situación. ¿Qué estrategias mentales podemos utilizar para superar esos momentos difíciles? Nuestro organismo y nuestro entorno están constantemente aportándonos información relacionada con nuestro rendimiento. Esta información unas veces nos va a ayudar, nos va a motivar, en otras nos perjudicará, nos desmoralizará. Lo importante es que ese efecto va a depender de la interpretación que hagamos de la situación a partir de esa información que recibimos. Por tanto, tanto en los entrenamientos como en las carreras es fundamental que el corredor controle los pensamientos y los cambios emocionales que tiene cuando empieza a sentirse mal. El corredor debe ser consciente de cómo evalúa esas situaciones deportivas e intente controlarlas. Para ello, para ejercer este control, son fundamentales las estrategias cognitivas de afrontamiento. Cuando a una persona le sucede algo que empieza a desbordarle, puede utilizar dos tipos de estrategias de afrontamiento. Unas dirigidas al problema y otras dirigidas a la emoción que el problema le genera. Es decir, si por ejemplo, me he colocado muy atrás en la salida de una carrera importante y esa mala salida va a provocar que los primeros kilómetros los haga muy lentos, ante esa situación tengo que utilizar estrategias para solucionar el problema y otras dirigidas a recuperarme anímicamente del impacto que me ha producido salir en los últimos lugares. En este contexto es importante saber en qué pensamos mientras corremos. Las investigaciones nos hablan de dos tipos de estrategias, las de asociación y las de disociación. Las estrategias cognitivas de asociación consisten en centrar nuestra atención en las sensaciones corporales y son estas las que nos ayudan a mantener el ritmo y estar metidos concentrados en la carrera. Señales corporales como la respiración, las sensaciones musculares o los latidos del corazón ayudan a mantener la zancada y a controlar el ritmo. Por el contrario, las estrategias cognitivas de disociación son aquellas que llevan a un corredor a entretener su mente en algo distinto a sus sensaciones corporales. El corredor, cuando utiliza estas estrategias, se desentiende de la información que le da el organismo. Su objetivo es no prestar atención al malestar y al cansancio que aparece a lo largo de la carrera, sino distraerse. A las estrategias de asociación y disociación habría que añadir otras. En ocasiones, cuando el corredor está sufriendo, lo que hace es apoyarse en otros corredores tratando de ir al mismo ritmo que estos, para mejorar o para por lo menos no empeorar su rendimiento. En otras ocasiones, el corredor lo que hace es reevaluar de forma positiva la situación, buscando información, elementos que le ayuden a tener un punto de vista más positivo. En estos casos, el corredor intenta quitarle importancia a la situación. También puede reinterpretar las molestias físicas para que le sirvan de estímulo y superación. Otra estrategia utilizada es disminuir o aumentar el esfuerzo. En este caso, el corredor valora la cantidad de esfuerzo que ha aplicado durante la competición y decide si disminuye o aumenta el esfuerzo. En ocasiones, el corredor utiliza estrategias que no son positivas y que provocan una disminución del rendimiento. Nos referimos al autorreproche que se hace cuando no está logrando su objetivo. Sería el caso del corredor que, al no ir bien la competición, se enfada consigo mismo, empieza a criticarse y a culpabilizarse. Es importante que veamos las consecuencias prácticas del uso de estas estrategias. Por ejemplo, la asociación es una estrategia que nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento, especialmente cuando estamos en forma. La disociación es la estrategia recomendable cuando no queremos notar las sensaciones de cansancio. Normalmente se recomienda que un corredor de maratón intente realizar la mayor parte del recorrido en disociación, dejando la asociación para el tramo final. Sin embargo, consideramos que cada corredor deberá decidir qué estrategia le funciona mejor. Finalmente, recalcar que es fundamental que aprendamos a hablarnos a nosotros mismos de forma positiva, dándonos ánimos y evitando los reproches. En los momentos críticos de una carrera, los ánimos del público nos ayudan, pero los nuestros todavía más. Si quieres profundizar en el conocimiento y aplicaciones de las estrategias cognitivas, no dudes en consultar el material que en Mente Maratón te hemos preparado. En el próximo vídeo hablaremos de la constancia en los entrenamientos.